¡Ey tú! ¡Escúchalo! ¡Seguimos! ¡Imparables! ¡Uno y dos! ¡Bailando, gozando! ¡Ey! ¡Uno y dos! ¡Bailando, gozando! ¡Ey! ¡Dale, dale, dale! ¡Y no sé! ¡Baila, baila, baila! ¡Y no sé! ¡Gosa, goza, goza! ¡Y no sé! ¡Escúchalo! 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 ¿Por qué me engañaste con uno y otro? Por tus mentiras ahora estoy sufriendo ¡¿Cómo dices?! Días y noches solo pienso en ti Tomando cerveza ¡Ya te olvidaré! ¡Cerveza! ¡Quiero tomar cervecita! ¡Déjame! ¡En las cantinas quiero tomar! ¡En las cantinas me embriagaré! ¡Cerveza! ¡Quiero tomar cervecita! ¡Déjame! ¡En las cantinas quiero tomar! ¡En las cantinas me embriagaré! ¡Escúchalo! 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 ¡Otten! ¡Cuado tu nieto! ¡Anllota! ¡Ki속lo! ¡Escúchalo! 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 ¿Por qué me engañaste con uno y otro? Por tus mentiras ahora estoy sufriendo Días y noches solo pienso en ti Tomando cerveza yo te olvidaré Cerveza quiero tomar, cervecita tráigame En las cantinas quiero tomar, en las cantinas me embriagaré Cerveza quiero tomar, cervecita tráigame En las cantinas quiero tomar, en las cantinas me embriagaré Cerveza quiero tomar, cervecita tráigame En las cantinas quiero tomar, en las cantinas me embriagaré Cerveza quiero tomar, cervecita tráigame En las cantinas quiero tomar, en las cantinas te olvidaré ¡Qué rico! ¡Esto es la diferencia total! De los chicos ser, quito ser, 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 ser Arriba en la manito, las vuelvas arriba ¡Eso! Las vuelvas arriba ¡Eso! Las manitos arriba ¡Eso! ¡Vuelvenme en vueltas, vuelvanse Una vueltecita, picholita Una vueltecita, picholita Una vueltecita, picholita Y yo sé Mueve la colita mamita rica Mueve la colita mamita rica Mueve la colita mamita rica